Hola, buenas tardes. Estoy un poco lo de la garganta, pero trataré de expresármelo por que pueda. Voy a contarles una historia sobre un área marina en Canarias, que le llamamos el Oriente de la Fuente y Fuente de Ventura. En Canarias se han filtrado 30 especies, 30 a 7 familias, y las convierten en una región con mayor diversidad de cetáceo en un número de especies del Atlántico. Son especies oceánicas, y muchas de ellas van a ir conocidas globalmente y de ahí su interés. Hay que hablar del Oriente de la Fuente y Fuente de Ventura, y hablo del origen o del antecedente que nos llevaron de la SECAD a hacer un trabajo en ese área precisamente. Y tiene que ver con el barramiento en masa atípico, de sitio. En ese área han ocurrido varios barramientos entre el año 85 hasta el 2004. De hecho, se conocen 8 casos y 6 de ellos han sido muy incidentes con la celebración de ejercicios navales. Ahora se sabe que hay una relación entre el uso del zona aquí submarino de alta intensidad de frecuencia media, con el barramiento de cifios. En todo el mundo se han hecho trabajo, por parte de la Navy, pero antes no se sabía. Y esto nos llevó a preguntarnos qué pasaba en esa área, que siempre había esas maniobras que aparecían no solamente barramientos de una sola especie, sino barramientos multipecíficos. En el mundo solamente se conocen 8 barramientos multipecíficos, y 5 de ellos han tenido lugar en Canarias. Han llevado a aparecer hasta 4 especies de cifios simultáneamente la costa, y ninguna otra especie de cifios. Pensábamos que el problema tenía que ver concretamente con los cifios. Pero no teníamos ni idea de por qué se han hecho trabajo en el mar en ese área. Bueno, luego se demostró que, por la micróxido que se realizaron en los animales, el síndrome del hemolimograso, que casi fue publicado, tuvo un presente repercusión en los medios de comunidad científica. Durante esos años se hicieron varios trabajos de investigación en todo el mundo para estudiar al cifio y su hábitat, precisamente para evitar que esto sucediera, la proyectada de cada estadía de maniobras militares o versionada de las principales flotas del planeta, pues, había no solamente Canarias, sino otros en el mundo, pero parámetros en masa, ¿no? Y la Navy investió mucho dinero en investigarlo. Pero bueno, voy a hablar del ambiente de la Fertifo de Ventura, que es este sector, de toda costa cualquier este, de las reglas de la Fertifo de Ventura, que son las gilas más orientales de la Chica de la Vida. Es un sector de mar diferenciado del resto de Canarias, porque hay un sector, bueno, con menos profundidad, la profundidad media son 1.000 o 200 metros, entre algunas siglas de Canarias se pueden alcanzar hasta los 3.000 metros de profundidad, están muy cerca al continente africano, y se beneficia precisamente también del ahueling o del aflamento de la costa africana, ¿no? Hay muchos aflamentos de agua fría que llegan hasta Fertifo de Ventura, de la Anzalote, incluso del sud de Gran Canaria, y contribuyen a enriquecer esa zona, ¿no? Y también hay la existencia de una agapa mesopelágica, formada por organismos de profundidad, cefalópodos, peces de crustáceos, plantas de profundidad, estable durante todo el año, y que eso beneficia también la presencia, sobre todo, como veremos adelante, de especies oceánicas, como el cachalote Cifio, etc. El aire también tiene muy valores importantísimos del punto de vista de que tiene algo sumergido, diferentes de irregular protección, etc. Hay seis, seis, cuatro zetas, esa marina, esa marina, la atmósfera, el pate natural, sistema sensible, o sea, está un dado de una joya, realmente, ¿no? Un área que es difícil encontrar en muchas partes del planeta, realmente, ¿no? Y bueno, nosotros cuando nos planteamos hacer un trabajo, precisamente a raíz del último paramiento de 2004 de Cifio, que es un convenio entre el Estado del Ministerio de Ambiente, de Defensa y el Gobierno de Canarias, para intentar realizar trabajo de cara a evitar que se volviera a producir paramientos. Y a la SECA le tocó, para hacer un trabajo de Añal y Marino, de esa zona. Y empezamos a hacer una serie de escenas, desarrollamos censo visuales, censo acústico. Para los censo visuales utilizamos una embarcación que se llama Osoondo, que en bajo significa que todo va bien, y va todo bien hasta el año pasado. También desarrollamos un censo acústico, un estudio acústico, precisamente para no dejarnos atrás la cachalote, que una vez que suele pasar de ser recibida los censos visuales. Y aquí tenemos una visión completa de toda la comunidad de educación de ese área. Realizamos estudios de identificación, toma de muestras genéticas, marcamos animales con TDR, para reconocer los perfiles de inversión, etc. Lo que hicimos, bueno, pues, utilizando el programa Distan, dividimos el área en seis sectores, y dentro de esos sectores, pues se calculó, bueno, pues, los transectos a realizar, pero en titulares a la costa, y llevamos hasta 20 millas de la costa, ¿no? Bueno, pues, hemos realizado en todo este tiempo, pues, un trabajo bastante extenso, bastante completo en el tiempo. Hemos realizado dos semanas de área de descenso y 24.000 kilómetros de descenso, ¿no? En el área, ¿no? Precisamente, en este sector, ¿no? Un espaldazo importante y una cuestión que, que efectivamente, pues, ha contribuido a conocer la comunidad de educación del área, ha sido el desarrollo del proyecto Life Indemares, ¿no? Eh, perdón, la designación, la designación, la designación, la designación de la ordenatura de un blinde en áreas de marina del Estado de España. Se han elegido 10 áreas marinas y 2 delante de canarias, ¿no? Y el, por bien. Pero el interés de la fruta y su arquitectura, y el banco de la construcción que está en sus familias, a norte de Anzalote. Pero, ahora voy a hablar de, 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 de su arquitectura en Anzalote, ¿no? Nos llevamos una sorpresa con el tema de los trabajos impresionantes, realmente. Nos dimos cuenta de que hay un área de una diversidad de estaciones bastante alta, ¿no? No hemos llegado a encontrar hasta 9 especies en un solo día, ¿no? De campaña, ¿no? Y eso da, como un ideal, la importancia del área. Hemos listado 24 especies de las 28 que están en área y las 30 que se conocen en canarias. Me voy a ir un punto rápido, pues, entre y las 30 que se ven, de estas, de estas especies, pues, seis están presentes en canarias marinas que están amenazadas, como el de singular, el cadernón tropical, el cacharote, el rojo al blanco, el rojo al norteño y el rojo al común, ¿no? Eh, tenemos la presencia de la marsopa, de un caso, de una marsopa, probablemente de la población africana, de un animal neonato, 10 centímetros, 15 centímetros más grande, que la hospital, saben que la población africana de marsopa, son 10, 15 centímetros más grandes que la que la europea, ¿no? Y hay un registro acústico de WWF, tomado hace unos años, también al norte de Fuerteventura, que yo tengo mi duda, pero, bueno, ahí está la posible presencia de esa especie, ¿no? De hecho, estamos a 100 kilómetros de la costa africana, o sea, que posiblemente hay movimientos animales que pueden llegar a a canarias, ¿no? Eh, lo interesante de esta área son especialmente las especies de buceo profundo, ¿no? Hay una especie de buceo profundo, el cadernón vical, el cadernón gris, el cacharote de nanos, el cacharote de cigneo, el cacharote, el cacharote del cifio de cubierre, el cifio de hierve, hierve, el cifio de velicril y el cifio de sur. O sea, todas estas especies, pues se pueden encontrar de manera regular en la zona, ¿no? Y, bueno, en el caso de los cifios, hay tres especies residentes en el área. Residentes. Las otras, las otras tienen presencia continua. Bueno, fíjense, esto es el sur de fortedentura, esto es borrojable, estamos prácticamente a menos de un kilómetro de la costa, y dice que el cacharote es la que se está alimentando, ¿no? Porque, eh, al ser los polvos y las oceánicas, aproximadamente se alcanza mucha profundidad cerca de la costa, ¿no? Y se puede hacer el acercamiento de estas especies, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando con cifio y ver a la gente pasando por la playa, ¿no? Se ha dado el caso incluso de estar con un grupo de cifio de gremio y que en el parte de los cifios, un padre con un niño, en un pato de estos que se alquila, ¿no? Eh, bueno, se han hecho estudios con el cacharote, estaciones acústicas, se ha dicho que el cacharote tiene una presencia continua, no es una especie residente, pero sí se han capturado varios disemplares, ¿no? En el caso de los cifios, es el cifio de cubierta desenfocado, ahí es el cifio de sur. Esas tres especies residen en el área. Tenemos, bueno, un catálogo de autenticación, sobre todo del cifio de cubierta y del cifio de blainville. El cifio de blainville es mucho más complicado, aunque tenemos la primera recaptura que se conoce en el mundo de esta especie, con una diferencia de mil días, o sea, de un macho que se ha visto entre la primera y la segunda vez con menos de seis kilómetros de distancia, ¿no? O sea, y es el primer caso de residencia comprobada de esta especie en cualquier lugar del mundo, ¿no? Que por otro lado no se ve en muchas zonas. De hecho, en orden de frecuencia, está el cifio de cubierta, el cifio de hierbe, que normalmente hay 40 avistamientos, estamos ahora describiendo el tamaño del grupo, incluso la coloración, porque hemos visto que hay un dinorfismo sexual que no se conocía, porque claro, al venir toda la información de animales parados, muchos elementos de la coloración se pierden, ¿no? E incluso hay diferente utilización del hábitat. Hemos visto que el cifio de hierbe y el cifio de cubierta prefieren la planicia de sal y, sin embargo, el cifio de blainville, que no es este, prefiere estar sobre el talud cerca de la costa, ¿no? Para el tema de la residencia, estos son diferentes animales capturados, reparturados, en el caso de este animal, por ejemplo, de un macho adulto, que lo recapturamos en un periodo de 800 días, 5 veces, vean cómo se mueven, ¿no? De la zarote a la fuente de altura, etcétera, ¿no? O sea, que existe residencia comprobada, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cifio de blainville, hay un animal que hemos capturado, recacturado con 1.500 días de diferencia, ¿no? Lo vemos más adelante. Por ejemplo, fíjense aquí, esta entrada sería en 2004, que no en 2010, ¿no? Para que vean, esto es una playa, esta zona gente caminando, que estos son los cifio de blainville, esto es imborrable, en porventura, en la distancia de la costa, ¿no? También sabemos que esta crisis, aparte de la alimentación, se reproduce en el animal. Esas son fotografías de cifio cubier con crías, cifio de blainville, cifio de blainville, cifio de hiebre, también, ¿no? Esa es la población esta, que no está descrito en la literatura, ¿no? Como tú le decís, parece una relación agilizada, ¿no? También, como llevamos años trabajando con animales varados, sabemos que, bueno, perdón, que han aparecido varias frías varadas en el área, ¿no? Lo que reforzaba la cohesilla es esa zona también, no solamente alimentación, sino de reproducción. También una ley de reproducción para la alimentación de rocuales, hemos visto tres especies alimentándose con regularidad, el rocual tóricar, que es la especie frecuente, es una especie residente en Canarias, el rocual común y el rocual norte heno. Es otro video, que es la área de la intensidad de filmen en el norte de la zona de Instituto de Forro y Alturas. bueno, hemos diseñado áreas críticas para esta especie en este sector tal como marca la ley 41.007 aquellas hábitas esenciales para la supervivencia de la especie, en base a la información científica que hemos proporcionado aquí hay un mapa con las áreas críticas la respuesta de uso restringido y la zonificación que esto se ha hecho en el marco del proyecto Indemare de hecho, el Oriente de la Fuerte de Fuerte de Ventura se ha declarado o se pide declarar un lugar de protección comunitaria en el marco del proyecto Indemare cosa que está en estos momentos en peligro precisamente porque saben que en esta zona se ha propuesto se están haciendo que se financian protecciones de hidrocarburos y bueno, hay una polémica importante y hay una mucha importante por parte de las administraciones canarias en este proyecto es una zona de cláusco marítimo importante también son residuos sólidos sobre todo plásticos que son un peligro precisamente para los sitios hay un problema de conservación precisamente que hablábamos antes es la primera zona del planeta donde se ha visto una relación directa entre la contaminación acústica y la muerte de los animales es decir que es el primer caso en que se conoce en que se sabe que es así por esto es un área altamente sensible a la contaminación acústica estas son las el área de trabajo en azul el avistamiento sobre todo el objetivo de simulac en rojo y también de la caeta que está en el CO2 y estos son los bloques donde se pretenden realizar las protecciones y bueno en la producción de la organización se obtienen la afirmación de la primera riqueza del área y bueno la presencialidad del simulac que la convierte en un poco vulnerable en el catálogo nacional de eficiencia de las hablas en el anexo 2 y 4 la directiva hábitat y bueno lo que les comentaba antes era la declaración se debe declarar esta área que sería lo suyo para conservarla y protegerla dado que no existe mucha salida así del planeta con otra diversidad de cetáfio y con un esfuerzo increíble y ya está muchas gracias Gracias por ver el video